Siempre me gustó cocinar desde que estaba en mi casa. Cinco años me desempeñé como fusilero. Estaba en un grupo especial, en el batallón número 42, Guapicauca. Estudié cocina. Llegué traslado a esta unidad, donde llevo ya cuatro años, aproximadamente, ejerciendo el cargo como cocinero. La comida es la moral de la tropa, entonces aquí estamos. Más que todo es una vocación. Me gusta servir como Infante Marina Profesional. Apoyo y aporto mi granito de arena para las operaciones. A veces toca madrugar a las tres y media de la mañana para dar el respectivo baño, después preparar los alimentos, para tener el desayuno por ahí aproximadamente seis y media de la mañana. A las siete recibe el primer turno de guardia y ya debe estar desayunado. El almuerzo debe estar a las once y cuarenta. Y la cena ya debe estar lista a las cinco y media de la tarde, más o menos. La distancia no es un experimento para estar en contacto y demostrarle a la familia de que uno, aunque no esté presente, pero sin dejar de faltar, estando pendiente a toda hora, en todo momento, y pues que sientan el apoyo. Sientan el apoyo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil